Me dijo muy claro, es un... Es un idiota, porro, mi perro. No lo calmaste, no le das el gusto de enojarte. Sí, Karen, pero me da mucha bronca todo esto. Pero si vos haces así, le das el gusto, Diana, ¿no? No lo podés matar ni una palabra en él. Ya sé. No le das importancia, en serio, ni pensé, en serio. Sí, gracias. Karen, gracias, ¿eh? No me arruinzcas, era lo único que podía hacer. Sí, igual. Sí, no hubiera sido un problema, yo por ahí tenía tu mentira todavía en todo este ojo. Bueno, ¿para qué estamos las amigas? Yo hubiera hecho este mucho más para salvarte. Pero ahora yo que vos me he compagado en las cosas más importantes. ¿De qué? De regalar tus cosas con el Daniel. Es ese que es un buen tiempo. ¡Qué buenas tomas! Más miro este trabajo y más me gusta. ¿Sí? Sí. Realmente es un video excepcional. Como para recomendar. Eh, y al asistente de dirección, ¿no? También. ¿En serio me lo decís? Sí. Estuve pensando en un corto que podrías hacer vos. No. ¡Qué grande! ¡Sos una diosa! No lo hago por diosa, sino porque haces muy bien tu trabajo. ¿Y cómo sigue esta historia? Para un poco, ansioso. Que faltan arreglar algunas cosas. Todavía no es seguro. Hay que hablar con el cliente todavía. Estamos en eso. Lo más copado podría ser que yo entre en la agencia, ¿no? Sí. Seguramente sí. ¿Vos podrías arreglar eso? Vamos a ver. Voy a hacer todo lo posible. Si vos sabés buena onda. Gracias. Pero no todo el mundo piensa en mí. ¿Por? ¿Por? Nada. Che, ¿y Ale? Ahí está. ¿Y cómo están las cosas, don Ale? ¿Algún despilote? Las cosas están un poco difíciles. ¿En qué sentido? Qué sé yo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Prefiero no hablar de eso. ¿Qué? ¿Qué es el café? Mónica, no te borres. No me puedo. Prefiero no hablar. Sí, ya sé, Darío. Pero no es lo que vos supones. Decidí que lo extrañas. Yo te extraño. ¿Eso vos lo podés entender? Sí, mucho. ¿Qué lo querés ver? Darío, yo te quiero ver. ¿Ahora? Sí. Bueno, sí. Listo, pasamos a buscar por acá entonces. Bueno, te espero. Chao. Me pasamos a buscar. Obvio, ¿qué esperabas? Estás muerta con dos. Pero eso sí, vos haces todo lo que querías, ¿eh? Porque no creo que esto se pueda volver a solucionar. Sí, ya sé. Bueno, supongo que no va a ser así, ¿no? No. No, me arreglate. La vida se merece que salga súper divina, coñera. Bueno, me alegra mucho que hayas entendido. Esto es lo mejor que podrías haber hecho. Sí, señora, no hay problema. También mandamos motos a la provincia. ¿Qué es como? Eh, perdóname. ¿Me podés tranquilizar, dormido? Me mando a la mitad. No, no, vos te querías sacar hasta que no sepamos qué pasa. Sentate, por favor. ¿Qué es como? No te preocupes, no estás todo bien. Te les iba a las consolas. Y no veo cómo está, que está estropeada. Claro, pues nosotros estamos de fiesta. Pero, ¿no me das el teléfono a la casa del trompa? Ah, no. Así ya va a pasar. No, 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 no vas a llamar a nadie. Te quedás quietito ahí, ¿eh? Por favor. ¿Qué es como? A vos te quería ganar. Estás disparado. Emilio te mandó preso, contó todo. Sos hombre muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué le vas a pegar la piel a mí ahora? Él no hizo nada. Hablá, nena. Se abrí la boca, te mando. ¡Cállate! ¿Cómo es esto? ¿Qué? Preso vas ahí. ¡Preso! ¡Preso! ¡Piro! ¡Bruno! No, va a ir demasiado lejos. La policía lo va a encontrar a donde sea. Chicos, por favor. La verdad. Y mire... ¡Pará! ¡Decide vos entonces! Te estoy esperando. Aunque por la reacción de este tonto, no me quedan dudas. Él es el único culpable. ¡Habrále una vez! Nosotros no sabemos nada. ¿Ah, sí? Bueno, entonces él se la va a tener que ver con el juez. Vos tranqui y seguí con esto. Que yo me voy a la agencia a ver qué es lo que tú dices, ¿ok? Muy buenísimo. ¿A qué la me llamó? No sé. Ni siquiera sé si me voy a tener una respuesta hoy. Ya sabés cómo es esto. Acá tenés que hablar con la persona indicada en el momento preciso. ¿Entendés? Sí, pero... ¿Será hoy? Digo, el que analizan... Sí, espero que sí. Si no, vos te tienen que internar en terapeuta del cinema. Quedate tranquilo, que yo me ocupo. Está bien. Estoy entojando. Vuelve, voy. Estás bien. Tengo una reunión con un cliente nuevo. Que traiga una puente a la agencia, ¿ok? ¿Y recomendaras un corto? Sí, seguro. Chao. No te olvides de mí, ¿eh? Eso es imposible. ¿Tan rápido me pasé esto un laburo? Ahora, me pido, por favor. Ahora, me pido. No me pido, me pido. No me pido. No me pido. No me pido. No me pido. Podríamos ir bajando la luz. ¿Para? Quiero ver tu perfil, recortado en la penumbra. Así tu cara da más sensual. ¿Cómo? Quiero sentir tu sensualidad, Karen. Para eso estamos acá, ¿no? Sí, pero yo no quiero hacer eso. Es necesario. Imprescindible. Lo estoy esperando. ¿Vos no querías mostrarte más provocativa? Sí, pero yo quería algo más natural. ¿Con tu pelo? ¿Qué decís, nene? ¿Nos mudamos o vos te estás juerdida de casa? ¿Nos sacaste todo el ropero? ¿Qué querés sacar, familia? ¿Me prestaste una piscera? Como estoy haciendo la tarea, me quedé sin tinta. ¿Qué será? Yo no usé la piscera. ¿Qué? ¿Te habéis con lápiz? Mirá, Juanfundo, si necesitas una piscera, andá en la librería, comprate cartuchos, pero a mí es déjame paso. Es que ven con el codo, nene, no me llevo. No te hagas tanto la canchelita, nena. Ordená todo esto, que si viene mamá te mata. No te metés en tus cosas, enano. Bueno, te lo deseas buena onda, para que no te marrilla tu mamá. A buena manera, hazte lo que quieras. Mirá, mirá, mirá. Si vos querés buena onda, lo que tenés que hacer es desaparecer. Te vas a la librería, te compras cartuchos, pero a mí, déjame tranquila, te dije 80 millones de veces que no quiero que entres a mi cuarto, ¿me entendiste? No estábamos reamigos, no, no estábamos reamigos, Facundo, hicimos las paces, nada más. Ahora andáte, tía, desaparecí en la puerta de él. Siempre que vas a salir, comentarás a tus novios, te ponés al reloj. La nena, no te va. Bueno, bueno, si no me va en casa, andá, genalo. Andá, se puede estar bien. No te va. ¿Sos un animal? No me gasté, no te digo, no te digo que te muerto, no entendés vos. Sí, pero ¿para qué te escapaste? Ahora es peor. Mucho peor es ir en cara, eso es mucho peor. ¿Qué es que te diga más? Yo llevo una recuesta a ese tipo, pero le veo una piña peor a la que le bloqueó. Calmate un poco, vais a comer todo, el tipo está en el hospital. Pero el cementerio no te va a mandar. Pará un poco, calmate, brumo. ¿Vos estás seguro que el dueño sabe todo? Te digo que se me vino al humo. Tenemos que hablar con Alejandro. Para, para que te dé una mano. No podés estar escondiéndote toda tu vida. ¿Contáte mi preso? ¿No sabés estar en el traxto? ¿Qué sé yo? No sé, no estuve haciendo visita. ¿De la que se yo está en el tío? No estás empezando a llamar a la cara, ¿no? ¿Cómo que se escapó? Sí, escuchó lo de la cara y se fue. Sí, estaba muy nerviosa. Si por lo menos hubieras abierto la boca. ¡Cortala, Nicolás! Si claro, estás a ser la mártir, ¿no? ¿Pero vos qué te mensajes? ¿No estoy mártir? Sí, no quiero cobrar a vos. No comí algo, mi locura. La peor locura ya la hizo. Sacó la cara con una mina como vos. Bueno, bájalo, compórtela. Ya le dije que no nos podemos pelear entre nosotros. Hay que ayudar a Bruno. ¿Dónde sabrá venir? ¿Habrá ido a la casa? No, no creo. Si lo está buscando la cara, se va a haber ido a otro lado. Tenemos que encontrarlo antes que lo encuentre la cara. Ahí sí que se puso todo. Bueno, hay que verlo a mi viejo. Él nos tiene que decir. ¿Quién tiene un partero o algo así? Menos mal, tiene un buen a la familia. Bueno, dale, vamos. Voy a llamar a los de Ale. ¿Ves? Parar un poco la máquina. Sentar. Que no lo que hago por vos. Últimamente, con la mala suerte que tenemos, seguro que mantiene Mariana. Y se pungle todo. Hola, habla Víctor. ¿Hay quien habla? Hola, macho. Soy yo. ¿Cómo está? Bien, ¿qué haces, che? Tantos siglos. ¿El colegio cómo anda? Como siempre, un plomo. ¿Y vos? Seguro que querés hablar con la tarada de mi hermano. Yo no sé cómo un tipo como vos esté tan metido con una tarada como es mi hermano. Cuando se pinta para salir con el nabo del novio, se pone más inmarcable todavía. Y bueno, que haga su vida. ¿Alejandro está? No, todavía no llegó. ¿No sabés si está en el traxto? Yo qué sé, acá no nadie me cuenta nada. ¿El teléfono lo tenés? Yo, no, ni ahí. Ok, macho, te dejo. Esperá, che, si vamos a charlar. No, mirá, ahora no puedo, tengo que solucionar un problema. Chau, nos vemos otro día. Víctor, me tenés que cubrir. Yo preso no voy a ir, ¿entendés? No voy a ir preso. Muy bien. Muy bien. Creo que me estás esperando ahorita. Pártelo. Sí, Darío, pasa. No, 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 no. ¿Cómo, Darío? Decía, no, no es dulce como hacías antes. Sí, no sé. Bien, ahí está mejor. Vamos. ¿Sabés qué? Había pensado que por ahí podríamos quedarnos acá. Estamos solos y por ahí podemos charlar un ratito. O mirá, si querés mejor podemos mirar una película. ¿Qué te parece? Quedamos acá. Sí, ¿qué tiene? No, pero creo que las cosas están saliendo bien hasta ahora. No las arruines. Mejor agarra tus cosas y vamos. ¿Ok? Se te están pidiendo muchas costumbres de cuarta, María. Mira, voy a tener que educarte, ¿eh? Martí, ¿verdad? Pará. Te das cuenta que siempre tengo razón, ¿no? Arriba, Cristinita, arriba tu diabeto. ¿Cómo estáis pegados? ¿Solo solo con ustedes? Quiero tardarte con la tarjeta. ¿Qué haces justo? ¿Qué haces con la tarjeta? ¡Yo también! Eh, perdón, 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 pero ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, vamos a tomar las piezas, ¿por qué? Bueno, como bueno, te enseñó que lo tienes en mi cuarto. Va, tú bien, son pendejos. Antes de que pongas la tarjeta, va, arriba. Sí, eso lo vamos a hacer. Papi, papi, ¿por qué no somos la tarjeta mejor? Nosotros estábamos primero acá. ¿Qué tal es salir de mi doctora? Bueno, 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 pues todo primero yo. Para, 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 para mí no se explica que le va a cañar acá. Che, papi, arriba. No, no, porque si no nos vamos a perder toda la serie discutiendo con ellos y tal. No, 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 no. Vamos. ¿Para qué los echaste entonces? Y bueno, tienen que aprender. Alguien va a tener que enseñarles. No, María, para, para, para. Vamos. No, 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 no. ¿Hola? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? No, no, no vino nadie a buscarte. No, no, de verdad. No, tampoco. No, tu papá debe estar en tribunales o en su despacho. ¿Qué sé yo, Alejandro? Escucha una cosa, mira, yo me tengo que ir, te voy a apurar. Después hablamos. Déjame escuchar. Son todo de cuarta, Elena. Como yo te digo, son todo de cuarta acá. Va. ¿Y? No, por mi caso no pasa. ¿Y si no vamos a la casa? No, va a ser peor, se van a preocupar los viejos. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Algo? Hay que seguir buscando los... ¿Vos no sabés dónde puede estar este pibe? No, ni ahí, qué sé yo, de cuándo está. Pobre Bruno, mi Dios. ¿Por qué? Yo, yo soy. Por ahí en contra, lo tengo límites. ¿Qué? Pero somos de cualquiera. ¿Qué es cualquiera, eh? Pero lo conoce esa, Bruno, es un chacado. Y no solamente por pienso al típico. Vale, vamos, ahí en otras, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, eso no tiene sentido, Veronica. Bueno, algo hay que hacer. No, pero no podemos recorrer la ciudad tampoco. Te pides, puedes estar ahí en cualquier lado. Ya sé. ¿Dónde? Mirá, a la vuelta hay un marchito que siempre va cuando no hay trabajo en la monta. Pero ya es amigo de uno de los monos. ¿Te parece ir ahora? Sí, Connie. Dale, vamos. ¿Dónde está? ¡Claro! ¡No, no, no, no! ¡Porque no quiero dar explicaciones, no quiero preguntar! ¡Nadie! ¿Y? ¡No lo veo! ¡Pero me estoy fijando bien! ¡No lo veo! No, no, no me puedo creer que acá tampoco está en el video ¿Qué haces? No sale... Bueno vos anda la mensajería, porque está así está ahí Yo voy a ir clicando por otro lado ¡No! ¡Claro! Estoy tranquila. Hacé mi caso. Me da la mesa aquí misma. Yo voy a ir con chatarles. Chau. ¿No sentimos una vez? Qué novedad. Pero tú podés dejarte que te trate así. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Te llevo con una mano encima y te dejas dormiendo hasta los 18 años. Añales. Con uno de sus tamaños y la voz te hace creer. ¿A qué se mueve? ¿Y por qué no le contás a tu mamá? ¿Estás loco? ¿Vos? Yo no soy ningún luchón de nada. ¡Pero es tu casa! No, mi mamá. Si llego a armar tanto gato, es capaz de cortarme el pedacito con un cuchillo onciado. ¿Entonces qué vas a hacer? Comértela. ¿Y loco? ¡Entonces! Ya se me va a ocurrir alguna idea. Ya sabés cómo manejar a estos nabos. Me paro unos anguiches. Para mí es tomate, jamón, queso y mayonesa. Con la panza llena se piensa mejor. Cuando a mí se me ocurra algo, es mejor visitar o empiece a correr. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, pero nada. Vos tenés que aprender algunas cosas. Sí. Que me trates mal, por ejemplo. No, no, María. Vos todavía no entendiste. Yo no te trato, no. Te estoy enseñando, mamá. ¿Qué me estás enseñando? Así es mejor. Porque con la panza te entendés y yo no te digo lo que tenés que hacer. Mirá. Vos tenés la premada. Y aparte, un tipo como yo necesito una línea conmigo. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que soy una bruta? No. No, María. No. Simplemente creo que te falta... ¿Qué es eso? No sé. ¿Cómo podías hacer con otra gente? No sé. Aprender con Karen, por ejemplo. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo se viste? ¿Qué es lo que dice? Todo, todo, todo eso. Amigo. Si yo estoy con Karen. No, pero hay más tiempo. No sé. Tenés que estar más tiempo con ella. Es captar su onda. Porque la tuya no te sirve. Mirá, siendo uno que no me vas para tener de cuenta. No me voy a dejar un poco con nuestro gozo. Sí, 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 sí. Puedes ir acá. Sin saber nada. ¿Y qué vas a hacer? ¿No andaste a la mensajería? No, no. Ahí en la muerte se vuelve. Tan grave viene la mano. Y sí, no te digo que me lo hagan un perro. Si el tipo ya reaccionó, Bruno. Y ahora quiere mi cabeza. Pero, perro, mirá, calmá. Te ché, espalá. No, no. Sin la cara. Acá. Ni siquiera. Estás en el enlace, hermano. Sin la cara. Me tiro con la ventana. En vez del preso, va a ser la enfermería. O al amor. Yo prefiero. Tengo que atentar. Si le ayuda. Y bueno, ¿qué querés que haga? No entiendas. No entiendas a ver si se va. Si. No entiendas a ver si fuera. ¡No entiendas a ver si se va! ¡Suscríbete!